Usted aprendió luchando que los Robles mueren de pie. Y mírese aquí, luchando para no dejarse aplastar por sus enemigos. No, ella no me va a ganar. Claro que no, claro que no. A una persona que tiene el coraje de irrespetar las leyes divinas y humanas que dicen no matarás, no se la puede castigar con una camisa de fuerza. ¿O usted cree, señor juez, que ella debería entregarle su cabeza en bandeja de plata a sus enemigos? Doña Victoria utilizó en forma contundente su libertad. Y en pleno y total uso de sus facultades psíquicas, físicas y mentales, decidió lo que nadie por cobardía es capaz de decidir. ¡Delinquir! Con tal de poder sobrevivir. ¿Usted está diciendo que yo soy una criminal? No, 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 no. Es una excéntrica. Porque otro rico en su lugar contrataría a un abogado para defenderla. Pero no, ella decidió utilizar sus admirables condiciones histriónicas para defenderse. Sería injusto de mi parte condenarla por su creatividad al mundo de los dementes. Yo no estoy bien. Yo estoy enferma. Ella le dio dinero para que dijera usted todo eso de mí. Pero, Doña Victoria, yo la estoy ayudando. Yo la estoy salvando del manicomio. No me haga favores, que no quiero nada suyo. Yo estoy loca. Si no estuviera loca, no habría matado a Gustavo, a Salomón y al hijo maldito de Ana Soler. ¡No, Victoria! ¡Cállate! Victoria, mírame y óyeme bien. Ni una palabra más. ¿Me estás entendiendo? Ayúdenme para que no siga hablando, por favor. Es que... Es que al hijo de Ana Soler lo tengo yo. ¿Tú tienes al hijo de Ana Soler? Pues no, señora Alejandra. O como se llame usted, no voy a permitir que siga persiguiendo a Sebastián. Pero si yo no me estoy persiguiendo. Y quiero que sepa que tampoco va a hacer ninguna clase de negociación con él. Si le pelean, nunca se va a casar con usted. ¡Ay, otra cosita! También quiere que se lleve al chulo de aquí. No se imagina todo el tiempo que llevo esperando esta llamada. Tenía muchas ganas de hablar con usted, de verdad. Ah, sí, no me diga. ¿Y entonces por qué espero tanto tiempo para hacerlo? Sí, pero es que a mí el niño me lo pidió. ¿Me entiende? Además, pues, yo no sabía con qué clase de gente estaba tratando. Claro que esta llamada me... me... me contenta mucho. No, 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 no. Mire, ya no me confunda más, ¿sí? No, 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 no. Es por confundirla. Mire, doña Gladys. Yo le quiero pedir un favor. Quiero verme con usted. Es que quiero darle todas las explicaciones que usted se merece. Por supuesto que me las tiene que dar. Esto no se puede quedar así. Bueno, entonces dígame... Pues, ¿cómo hacemos? ¿Quiere que viaje para allá? No, señor, no puede. En esta casa usted no es bienvenido. Además, estoy de vacaciones con mis hijos. Y en familia, ¿oyó? Bueno, entonces dígame, dígame cómo hacemos. Vean, mejor deje que hable con mi esposo a ver qué opina él. Después lo llamo. Hay otra cosita. Dígale al chulo que se vaya de mi casa. No quiero volver a verlo nunca más. Bueno, está bien. Pásame. Venga a ver. Así se entrega el teléfono, ¿oyó? ¿Es qué, patrón? Mire, chulo. Usted tiene que hacer las cosas como si se fuera a ir, ¿ya? Sí, que Gladys se coma el cuento y que usted se fue de ahí. Pero no pierda de vista a Sebastián. Listo. Como usted diga. No, pues. Tocó abrirme. Se cuida, ¿no, chulo? Espero no volver a verlo nunca más. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué 10 razones le manda el patrón? Ninguna. Yo me voy a comunicar personalmente con él. No se preocupe. No te preocupe. A lo bien, ¿no? ¿Usted cree que le va a llamar? Olvídese. Bueno, yo no sé, pero... Tengo que darle la oportunidad, ¿o no? Si no llama mañana, le voy a dar un día de plazo. Y si no llama, pues... Me iré a esa finca y me traigo a Sebastián, porque ¿qué más hago? ¡Rata miserable! ¡Me dijo que me iba a declarar loca! Yo se lo aclaré. Desde el primer día, Victoria. Los locos son los pobres. Los ricos son excéntricos. No tengo nada más que decir, señor juez. ¿Cómo así que tienes al hijo de Ana Soler? Ya no nos atormente más, Mariana. Ya hundió a mi tía, ya que más quiere. Silencio. Orden en la sala. Esta corte, en uso de la autoridad que la nación le dio, ordena la detención inmediata de la señora Victoria Roballo, sin beneficio de esta acelación. No. A la cárcel no, por favor. ¡Acompáñeme, por favor! ¡Él fue mi cómplice! ¡Claugio Cotto me ayudó! ¡Maldita María! ¡¿Dónde está el niño?! ¡Suélteme! ¡Señorita, no puede pasar! 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 Sí, tal vez Pero es que me da muy mala espina Porque duró tanto tiempo escondido Porque nunca dio la cara Y verdad, le va a cortar a Alex Y nos va a pegar a los dos Supongamos que la condenan ¿Qué viene ahora? Supongamos, no La condenan porque la condenan Y le meten por lo menos 30 años, mínimo ¿Y qué va a pasar conmigo Y con la gente que de alguna u otra forma le ayudó? Bueno, con usted no sé Tendría que consultarlo con la fiscalía Pero tranquilo, hombre Vamos a ver cómo dicen los médicos Estamos fuera de peligro ¿Qué son esas caras de ustedes dos, por favor? Si todo está saliendo muy bien Vamos a tomar algo, yo los invito No, no, yo no puedo Vayan ustedes Bueno, nosotros sí Todo está saliendo a pedir de boca Y sin mover un solo dedo Por favor, Claudio De todo se encargó la forí Todo nos está saliendo perfectamente ¿No se da cuenta? Doctor Laforí Gracias a usted se hizo justicia No tienes que agradecerme nada Yo te dije que te iba a ayudar No, usted no lo va a entender Pero sí le debo un agradecimiento Con lo que usted hizo Le voy a demostrar a alguien que Se puede ganar de forma limpia Fue un placer ayudarte Y no necesitas demostrarme nada Yo lo vi todo ¿Fuiste tú? De nada Y si me necesitas Búscame Me vas a encontrar Buena Victoria ¿Cómo se siente después del juicio? Por favor ¿Va a revelar el nombre de sus cómplices? Diga algo Victoria Diga algo La llevan para la estación tercera Si quiere puede ir y visitarla ya Gracias Levante la cara de frente Aunque solo Tal vez lo suficiente para matarte No Lo siento, Ana No me quedas alternativa Agárrelos inmediatamente ¡Dejen al niño! ¡Ella los tiraron los dos! ¡Ya! ¿Cuántas veces te he dicho Que la vida es una nada más? Con la captura de la señora Victoria Robayo Culmina uno de los casos judiciales Más sonados de los últimos años Solo queda una duda Que el juez deberá responder ¿Quiénes fueron los cómplices De todos sus crímenes? El juez dictará sentencia Dentro de tres días Se espera la pena máxima para ella Y un castigo ejemplarizante Para quienes la ayudaron Nuestra periodista se encuentra Con Mariana Ferrer Pieza clave en esta investigación Mariana Ferrer Ha sido pieza clave en esta investigación Estas son sus declaraciones Pienso que se hizo justicia Aunque tarde Quedó limpio el nombre de Ana Soler Solo nos cabe preguntar ¿Quién recibirá las excusas Que la justicia colombiana Le debe a Ana Soler? Una mujer inocente Acusada injustamente Hace siete años Por el fallecimiento Del señor Gustavo Santos Asesinato Que la señora Victoria Robayo Su esposa en aquella época Nos acaba de confesar Ay, pobre Anita Habido de haber sufrido mucho ¿Quién sabe cuánta gente Inocente era en las cárceles? Si no existiera en Mariana Nunca nos enteraríamos Nacho Sebastián necesita una mamá Y tome una decisión Mariana va a ser Ojalá ella entienda Por qué le dejó usted tirada En el juicio Nacho Tengo el mejor argumento Estaba recuperando a Sebastián Sebastián Yo no voy a permitir Que a usted se lo lleven de aquí ¿Sabe una cosa? Desde que usted llegó a mi vida Ha sido como una gran bendición De Dios Con usted Me he sentido muy feliz Pero tu radio no me cae bien Bueno, pues sí Estaba pensando Que si él resulta ser su papá Y quiere verlo Pues lo puede hacer Con muchísimo gusto Pero no se lo voy a entregar Así como así Eso no Doña Gladys ¿Mhm? Lady está brava conmigo ¿Sí? ¿Por qué? Yo sé que yo soy el preferido de usted Ay, mi amor Lady es tontica Yo quiero a todos mis hijos por igual Pero le tiene que decir Que cuando uno siente que No lo quiero hacer Siente muy feo Anímate, Victoria Nada es definitivo todavía Yo puedo contratar a un abogado Y podemos apelar No seas imbécil, Patricia Ya viste a la forilla Yo no estoy loca Pero no hay nada que hacer Yo te prometo que te voy a ayudar Sí Quédate conmigo, Pati Yo no quiero estar sola En esta cárcel Mira Yo ahora me tengo que ir un rato Pero yo vuelvo más tarde Y te visito ¿Me prometes que te vas a animar? Patricia ¿Tú por qué dijiste Que el hijo de Ana Soler Está vivo? Mira Si eso es cierto Todavía tengo esperanzas Porque eso quiere decir Que yo sí estoy loca Que yo no lo maté Que solo me lo imaginé Voy a ver Voy a ver qué puedo hacer Patricia Busca al niño Si ese ya está muerto Invéntate otro ¿Sabes cuánto me gustaría Que Paredes me hubiera engañado Y que Que todo fuera un sueño? Yo voy Victoria ¿Victoria? ¿Victoria? Victoria Victoria No juegues conmigo ¿Victoria? ¿Agente? Agente Esta señora está muy mal Llame al médico Ella no se puede quedar aquí En estas condiciones Tranquila señora No se preocupe Eso es normal Le pasa a todos Los que entran aquí Victoria Victoria Victoria, por favor Victoria Si te vieras la cara Cuando me transformé Casi te desmayas No me parece chistoso No me digas Que el discurso Me salió mal Si hubieras sabido Que estabas utilizando La Fori Nunca le hubiera pedido El favor No lo estaba utilizando Era yo Te lo dije Te lo repetí Te lo insinué Pero tú nunca quisiste ver ¿Por qué no te vas Y me dejas en paz? Ya condené a Victoria ¿Qué más quieres? No te equivoques Yo la condené Pero Hay algo que me preocupa ¿Qué? No te veo feliz Patricia tiene a mi hijo Unas te salen de calma Y otras de arena ¿Sabes por qué? No lo puedes ganar todo ¿Por qué? Porque no eres agradecida Contigo toca cuenta gotas Si te lo doy todo Lo quieres todo Y así no voy a jugar ¿Es cierto que tú tienes Al hijo Ana Soler? Tú no te puedes quedar Con un hijo que no es tuyo Ni suyo ¿Qué le importa? Mucho El niño tiene que estar Con el papá Si el papá quisiera Estar conmigo Ya eso habría pasado No me estás mintiendo Tú no lo tienes Sí lo tengo Y me cae bastante mal ¿Cuál es su interés? Se lo prometí a Ana Le dije Que iba a cuidar a su hijo Pues no saben Lo que se está metiendo Porque el niño Es insoportable Claro que algún día Me va a decir mamá Y algún día Le va a rogar a Alejandro Que vuelva conmigo Y ese día Alejandro No se va a poder negar Entrégale al hijo Alejandro Mira Patricia Yo lo que sea Lo que quieras Pero entrégaselo Lo que sea Sí lo que sea Lo que sea me ocurra Sí, ya te lo dije ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres mucho a Alejandro? Sí Pero ese no es un tema De discusión contigo Pero sí Lo amo Entonces váyase María Váyase Para siempre de nuestras vidas Y le juro Que si usted se va Si usted pelea con Alejandro Yo a Alejandro Le devuelvo a Sebastián Tuve que aceptar Patricia tiene a mi hijo Y si me voy Se lo va a entregar a Alejandro Eso es una buena solución De paso Sabes que el niño Va a quedar bien Y así acabas con el pacto Sí, eso pensé No te imaginas Lo que sentí Cuando me enteré Que fiel Y lo mismo la furia Bueno, te entiendo Es que no hay nada En la vida Más frustrante Que inventarse uno Todo el tiempo Soluciones Y saber que eso No depende de uno ¿Te sientes bien? Sí Sí Sí, lo mío es Nada Es comparado a lo tuyo Eso no, Torfé No te pregunto ¿Te entregaron las cenizas De tu hermano? Sí Clemencia Me dio unos 70 Me daba por acá Mira lo que me dieron Y se supone que Su sonrisa Su inteligencia Y sus 60 kilos Deben estar acá En esta cajita Ignacio Saiz ¿El papá de Ignacio llamó? Ay, sí, doctor Que necesita la plata De las acciones Ya mismo y en efectivo Pero papá ¿Cómo va a hacer eso? Alejandro tiene Muchos problemas ahora, hombre Por lo mismo Yo no voy a perder Mi plata O me paga O hago efectivo El pagaré Y vendo todas las acciones Antes de que no valgan Ni un peso Hasta luego Don Gladys No le cuento a don Alex Me da miedo Sebastián Este es un problema Que tenemos que solucionar Entre él y yo Pero eso no sirve para nada Solo para gritarle Y pegarle Pues sí Pero yo creo que Cuando él sepa Que se trata de usted Va a reaccionar No, porque él me tiene Tener Porque doña Patricia Le dio el taxi ¿Y usted cómo se enteró De eso? Porque siempre y cuando Llamas Él le pide cheques Creo que es mejor que te vayas Hoy no soy buena compañía Para nadie Y yo tampoco Estamos iguales Sí, pero Tus problemas Tienen solución Los míos, ¿no? ¿Ah, sí? Pues cuéntamela Porque yo no la tengo Tienes una oportunidad Ya sabes por lo menos Que Patricia tiene a tu hijo Búscalo y vete de acá Vete que aún puedes ¿Te quieres ir conmigo? No No, no, no Tú te tienes que ir con Alejandro No, no, no No, no No, no Hasta él Ni siquiera le importa Lo que pasó No me ha llamado No me ha buscado Se olvidó de mí Bueno, pues Pues entonces Pon a salvo tu hijo Que es lo más importante En este momento El resto de cosas No importa Lo único importante, Mariana Es que en este momento Patricia No tenga ningún segundo más Al niño ¿Y si esto me entiendo? Pues no sé No sé, no sé Pídele Pídele una fotografía reciente No, 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 no Sí, sí Te la va a dar A ella le conviene mucho Que tú te vayas Y si es cierto Que tiene el niño Te lo aseguro Que te la va a dar Permiso Oiga, Nacho Y si le doy un Un cheque como respaldo A su papá De pronto se tranquiliza Un poco, ¿o no? No, no creo Él quiere el efectivo, hermano Y no solamente él Todos los socios Esta mañana madrugué A lidiar con ellos Todos quieren vender Dígame, Carolina ¿El doctor Urrutia insiste? ¿Se lo paso? No, no, no No me lo pase, por favor Ya le dije Solamente a doña Gladys Y bueno El amigo ese que usted conoce No más Bueno A nadie más ¿Pero entonces qué le digo? Pues no sé Invéntese cualquier cosa No sé Adiós Alejo El barco se está aladeando, hermano Si todos los socios Retienen el capital Al mismo tiempo Nos hundimos ¿Y no tenemos plata Para pagarles? ¿Usted qué cree? Cuando usted se vaya Yo le entrego el niño a Alejandro Ayer estaba convencida Porque hoy se está arrepintiendo No, no estoy arrepentida Solo quiero asegurarme Que no estás mintiendo ¿Qué prueba quiere? Algo que me demuestre Que sí tiene a Sebastián Algo No tengo Pero le puedo hablar del niño Por ejemplo Él vivía con un señor Que él creía que era su abuelo Hasta que tu tía Lo mandó a matar Mi tía está en la cárcel Que más quiere Y tú fuiste su cómplice No es cierto Yo no estaba enterada De lo que Victoria hacía Cuando yo me enteré Que el niño estaba vivo Yo misma lo alejé de ella Para que no le hiciera nada O sea que te tengo Que estar agradecida No, usted no Pero a Alejandro sí Porque estaba viviendo Con un gamín de la calle Y yo lo entregué A una familia Para que lo cuidara bien ¿Por qué no se le diste a Alejandro? Esa pregunta se la respondo a Alejandro Está bien Muéstrame una foto actual del niño Y me voy manía Lo mismo en el país ¿Sin explicaciones, Alejandro? Sí Acá no la tengo Pero se la puedo conseguir Ojalá Porque sin eso no me voy Júreme que no me está mintiendo Apenas yo le entregue La fotografía de Sebastián Usted se va de nuestras vidas Sin más condiciones, Mariana Te lo juro Si yo hubiera sabido Que todo esto era tan fácil O tan difícil Porque si me engañas No tengo por qué hacerlo ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Cuál? ¿De verdad usted está haciendo todo esto Porque Ana Soler se lo pidió O hay otro motivo? No, no hay otro motivo Adiós Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que hasta su propio hijo Por salvarnos dio Si estás tan dispuesta a cambiar ¿Por qué no sigues su ejemplo? Eso estoy haciendo Lo estás haciendo al revés Estás entregando a tu hijo Para salvarte tú Se lo voy a dejar a Alejandro Para no hacerle dañes que me voy ¿Ganaste? Voy a dejar a Alejandro para siempre Eso me encanta Le va a doler Y Victoria está en la cárcel Y llora Y llora Termine mi tarea Te falta algo Las cuentas no me suman Increíble ¿Todavía quieres más? ¿Qué te extraña? La sanguijuela tenía dos hijos Que decían Dame, dame El ojo nunca se cansa de ver El oído de oír Y el fuego de quemar Y yo nunca me sacio ¿Manda mamá? Sí, conteste Nacho, mire Yo no quiero mentirles ¿Qué quiere que les diga? ¿Mañana les tengo su plata? No, no les contesto Pues no sé Nos tienen que dar algún tiempo Deben estar todos Que nos ahorcan Así como su papá Y tanto que luchó Victoria Por quebrarnos Lo logró en un momentico, ¿no? Sí Y si no hacemos algo La superintendencia O el fondo de garantías Nos van a intervenir, hombre ¿Será que Mariano y Santiago Pueden capitalizarnos? De pronto ¿Sabe que no es una mala idea? Pues no perdemos nada Espere se verá ¡Alex! ¡Alex! Escúchame Oiga Que me escuche Que para dónde va A usted no le importa Yo le dije Que no me volviera a espiar Necesito hablar con usted Y no se imagine Que voy a hablar De nosotros dos Sino de Sebastián Ah, ese chino pendejo Sabe que ni me lo nombre Ah, sí No me diga Entonces, ¿qué? ¿Quiere que lo entregue? Pues sabe que sí Que me ocurrió una cosa Si nos quedamos A vivir aquí con mi mamá Pues no tengo que trabajar tanto Quedarnos a vivir aquí ¿Quién es este molidero tan horrible? ¿Y qué tiene? ¿A qué escuelas para los chinos? Y usted con sus costuras No le va a parar en ningún lado No, mi hijito Ni los sueños Olvídese de eso Olvíde usted Y váyase preparando Que no hay nada Como la tierra de uno Y además Usted no le va a pesar Con mi mamá La pobre hija tan sola Uy, es que usted Ya es muy desconsiderada ¿No, Gladys? Hola Hola Me necesitaron a una junta en Pacific ¿Qué pasará? Hay problemas Los inversionistas se quieren retirar No tenemos cómo responder ¿Y qué hicieron con la plata? Está invertida Cuando un cliente se retira Se cura con la del otro Pero cuando todos se quieren retirar Es la quiebra ¿Y entonces? Pacific se va a hundir Otra satisfacción para Fiero ¿Tú tuviste algo que ver en eso? Indirectamente Yo sabía que con todo el escándalo de Victoria Esto iba a pasar Bueno Por lo menos con lo que me dejó Clemencia Voy a poder vivir Tú sí Pero Alejandro no Él sí que se quebró Ay, por fin A ver Gracias, doña Gladys Me llamó ¿Sabe qué? Nos va a tocar irnos para la finca de esa, Camil ¿Y la junta de mañana qué? No importa ¿Qué es más importante, Nacho? ¿Una junta o mi hijo? Chulo ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? No, pues para reportarle, patrón Número uno Que se me perdió el enchufe de este aparato ¿No? Y pues número dos Que se me acabó la plata Ya Bueno, dígame cómo hacemos A ver ¿Dónde le puedo poner esa plata? No, pues si quieres ponme un faz No, hermano A la lata Figuró que me vaya para allá En una carrera Y de esta manera Pues no le pierdo la pista al chino No, no, no Chulo, chulo Espérese Espérese No se me hace una muy buena idea Usted debe estar con el niño ahí Vigilándolo Pues hermano ¿Y entonces cómo hacemos? Yo sin plata no lo puedo seguir siguiendo, mano ¿Sabe qué? Yo estoy cerquita Aquela terminal de buses de este pueblo, hermano Pues si quiere entonces Yo agarro para allá Porque esa gente Cara de irse no tiene, mano Y yo agarro un avión Y agarro para allá Espere Espere, chulo Dígame una cosa ¿Qué está haciendo Sebastián en este momento? No Si el hombre está haciendo ahí fila en un teléfono De golpe lo va a llamar a usted Ah Un momento, chulo Un momentico Un momentico Carolina Mire, me va a entrar una llamada Por favor Por favor Desocúpenme los teléfonos ¿Sí? Que nadie ocupe los teléfonos ¿La llamada es de quién, doctor? De, de Gladys Chicamocha De la señora que le dije Ya le entró ¿Se lo paso? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Chulo Espérese un momento Que me entró la llamada de ella ¿Aló? Doña Gladys ¿Cómo le va? Muy bien, don Alejandro Gracias Vea, yo lo estoy llamando porque Mañana voy a viajar a Bogotá Y quisiera saber Cómo, cómo encontrarme con usted Cómo verlo Veámonos a, a, a las tres ¿Le parece? Bueno, doña Gladys Bueno Hasta luego Que esté muy bien Ja Sí, qué tal que la vieja le salga a viajar, hermano Y se lleva el chino para otro lado Y yo sin plata para poderlo seguir ¿Cómo hacemos, ah? Chulo, venga Vamos a hacer una cosa Véngase mañana con ellos ¿Sí? Apenas se baja de la flota Se viene para acá Para mi oficina ¿Sabes dónde queda el edificio de Pacific? Sí, eso, eso Exacto Bien Se viene para acá Y yo en la portería le dejo un sobre Lo recoge Y se va para donde el chino ¡Eso! Así me gusta, patrón Bien abeja No, entonces listo Yo le caigo allá a lo viendan ¿Qué pasó? Dijiste que venías temprano Porque hasta ahora apareces Yo vine temprano Pero llevo tres horas afuera Esperando que me dejen entrar Vino el abogado que me mandaste ¿Y qué? Es honesto Me dijo que en condiciones normales No es mucho lo que puede hacer Y entonces Le dije lo que me contaste Que el niño estaba vivo Y dice Que si logramos que aparezca ¡Victoria! Es que yo te conté eso para defenderte No sé nada Patricia Si logramos que aparezca Podemos apelar ¿Y tú sí crees que merezcas perdón? No Pero si tú tienes la condición en las manos No me vas a abandonar Yo todavía no me quiero ir Además Todavía no hemos acabado las vacaciones Sí Ya nos tenemos que devolver Bueno, pues yo no los estoy obligando A que vayan conmigo Si quieren se pueden quedar Yo voy a Bogotá Arreglo un problemita que tengo Y regreso ¿Y mi papá ya sabe? No Usted le cuenta cuando llegue, por favor Mientras tanto se quedan aquí juiciosos Que la abuelita Hermencia los cuide Y se portan bien Ya saben cómo es ella de brava, ¿no? No, yo también me quería quedar Si estamos en vacaciones Te voy a decir la verdad, Victoria El hijo de Ana Soler está vivo Espero que sea un buen doble No es un doble Afortunadamente Paredes Sí tuvo algo de sensibilidad Y no lo mató Tan divino Paredes Lástima que todo sea una mentira Porque yo vi los exámenes No es una mentira Todo se hizo para que tú Dejaras en paz al niño Pero ahora estoy presionando a Mariana Y si logro que se vaya del país Le devuelvo el niño a Alejandro No No, no puedes devolverle el niño Así como así Victoria, pero es que si Alejandro No reconoce al niño como suyo Nadie nos va a creer Y el juez tiene que comprobar Que el niño está vivo Así compruebe el juez Que el niño está vivo Todavía queda lo de la muerte de Gustavo ¿Y la decimos? No No, por eso no me pueden comprobar nada Se me ocurre algo Dile a Alejandro que le devuelves el niño Pero tiene que decir Que yo no maté a Gustavo Tú definitivamente necesitas a la folia Patricia, dile eso por favor Que diga que Que Ana Soler le confesó Que ella lo había asesinado Patricia Si Mariana se va ¿Cuánto tiempo se demorará Alejandro En estrategia con todo el niño? Sí señor, yo le digo que lo llaman Ay, doña Mariana, menos mal llegó Me voy a enloquecer con esta llamadera ¿Qué pasó? Don Alejandro no le ha dicho ¿Qué? Doña Mariana, es que todos los socios Están llamando a retirar ¿Usted por qué no contesta unas cuantas llamadas? Mire, todos estos son mensajes Están furiosos y me insultan a mí ¿Yo qué culpa? Es que ya no sé ni qué decirles, doña Mariana Carolina, tranquilícese Después de la junta de hoy Vas a ver qué decir Mariana ¿Tienes la foto? ¿Estás segura que no tiene una grabadora? No Muéstreme la cartera ¿Por qué tanto misterio? Porque cada día que pasa desconfío más de usted Y se me ocurrió una cosa ¿Qué? Si yo le entrego la fotografía Usted tiene pruebas en mi contra Yo no haría eso Pero como yo desconfío Prefiero mandársela por correo Hazlo como quieras Y ni una palabra a Alejandro Si Alejandro se entera No hay trato ¿Cuándo me mandas la foto? Lo antes posible Estoy aburrida de usted Nacho Mariana vino, hermano Vino Me acabo de contar Carolina ¿Y qué? ¿Fue que vino a la junta o se lo olvidó? No Pero vino Entonces, ¿cuál es la bulla? Nacho, no sé qué hacer ¿Qué hago, ah? ¿Será que le cuento ahorita? ¿Le cuento después? ¿Qué le digo por el juicio? ¿O será que le cuento más bien? Ya, claro Cuando le dé la sorpresa Le demuestro a Sebastián ahí ¿Ya? Pues con la suerte que usted se manda Puede que para ese momento sea muy tarde Vaya de una, hermano ¿Y si está brava? Pues la contenta Carolina, necesito que me revise esto Sí, señora Pensé que no ibas a venir En unos días no vuelvo más ¿Por qué? Creo que Pacific no da más Mariana Yo... Alejandro ¿Será que podemos pasar a junta? Patricia, ¿por qué no te vas adelantando? Yo estoy arreglando un problema Acá, adelante a ti No nos sigamos Es mejor ¿Por qué no comenzamos de una vez? Sí, sí, por favor Creo que todos tenemos cosas que hacer, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la situación? Está bastante negra Entre ayer y hoy han retirado sus fondos El 35% de los socios Lo que equivale a una suma cercana de... Dinos, ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente no mucho Con lo que nos queda podemos pagar a los pequeños inversionistas Pero a los grandes, a los socios que han invertido cantidad de verdad No tenemos con qué pagarles ¿Hay alguna solución? Tú deberías tenerla Eres la presidenta de Pacific Si no queremos que la superintendencia nos intervenga Tenemos que inyectar capital en este momento ¿Sí? Por lo menos mientras que salimos de esta crisis ¿Y tú crees que eso es posible? Sí Claro que sí Afortunadamente todavía no tenemos problemas legales Nos estamos quebrando como se quiebra cualquier empresa Ahora, si invertimos capital Pues vemos qué podemos hacer A mí no me interesa ¿Algo más? Pues no, si a ti no te interesa Creo que ninguno de nosotros podemos invertir Sí, es cierto, no me interesa ¿Qué es lo que pones algo? Entreguemos la administración de Pacific a un fondo de garantías Nosotros ya perdimos Que ellos vean qué pueden hacer Claro Y así perdemos todas las acciones Pues lo que por agua viene, por agua se va Yo digo mamá Pero es que este mamá me dijo que me dejaba un sobre con usted No señor, no le dejó nada Qué cagada hermano ¿Por qué no me hace un grandísimo cruce? Sí, le ponen fax al hombre Mejor dicho, ¿por qué no me lo llama? Porque los doctores están en junta Y cuando están en junta No se les puede intervir ¿Quién iba a creer, no? ¿Qué tal asesinar a ese niño solo para que no era él? Ay novia, para mí que don Alejandro sabía algo No, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién quita? Eso pasa en las telenovelas Además, viéndolo bien, es que don Alejandro es igualito a todos ellos Oye, viejo man ¿A quién le hicieron estirar la pata? A nuestro fundador, alma bendita Que en el cielo esté Y a su nieto Mejor dicho, mijito Espera afuera, por favor ¿A mi nieto? Sí Espera afuera, mijito, por favor ¡Gracias! ¿A mi nieto? ¡Me nieto! ¡Gracias! ¡Gracias!